En principio nosotros comenzamos a trabajar rápidamente desde las áreas municipales luego de la conformación del Comité de Crisis que lleva adelante nuestra Intendenta Marisa Fassi y rápidamente en contacto con los prestadores de servicios turísticos de Uribel Arrea y con los prestadores del corredor de la Ruta 205 pusimos en marcha un operativo que tuvo mucha publicidad y que estaba vinculado a las medidas nacionales y provinciales de que los turistas se quedaran en casa. Los fines de semana largo, que fueron los dos fines de semana largo que tuvimos durante la cuarentena, la verdad que hubo un acatamiento total por eso nuestro municipio está considerado uno de los municipios que mejor llevó adelante las medidas nacionales y provinciales y con nuestros decretos municipales pusimos en marcha otra serie de acciones. Venimos reuniéndonos con los prestadores de servicios turísticos por reuniones virtuales y, bueno, por supuesto, para estar cerca de ellos escuchar sus demandas y a la vez también las necesidades y lo que podemos desde el Estado acompañar. Más allá de todas las medidas que han salido adelante respecto de las medidas nacionales y las provinciales el municipio también está gestionando, acompañando, reuniéndonos y, bueno, lo que estamos ahora es viendo el día después. Bueno, en principio, una de las cuestiones principales que se requieren para un nuevo turismo va a ser que la demanda del turismo en el mundo, no solamente aquí, va a exigir protocolos de seguridad y en eso ya estamos trabajando. En estas reuniones virtuales y con los prestadores de servicios turísticos estamos comenzando a diseñar todos los protocolos para el día después que tengan que ver con recibir al turista con todas las seguridades que requiera y que también le dé tranquilidad al vecino que está viviendo en la localidad o en la ciudad de Cañuelas y que recibe turistas desde afuera. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mancomunadamente con muchísima predisposición de los prestadores de servicios turísticos. Tanta es la predisposición que, bueno, ya estamos adelantándonos porque no sabemos cuándo levantamos la cuarentena pero sí a conciencia trabajando por nuestros vecinos. Hay muchas estimaciones, hay estudios, hay encuestas que se están llevando adelante y algunas nos están arrojando algunos datos respecto de la potencial demanda futuro. Si bien no tenemos a ciencia cierta cuándo va a suceder el levantamiento total del sector, sabemos que es un sector que fue muy golpeado, es uno de los primeros sectores que recibió la repercusión económica, pero yo considero que es uno de los sectores que también más rápidamente se puede, digamos, recuperar. En este sentido, también entiendo que esas encuestas nos están arrojando datos que, entre otras cosas, ponen a Uribe Larrea y a Cañuelas en una posición un poco más positiva, optimista, diría yo. Primero por la cercanía a la ciudad de Buenos Aires, porque todas las estimaciones dicen que los viajes, cuando regresen los viajes en el mundo, van a ser a lugares cercanos. Y, en principio, al turista le va a costar mucho viajar en largas distancias o a otros países, y eso nos pone en una posición que, si estratégicamente nosotros trabajamos con estos protocolos de seguridad, por un lado, con el ordenamiento de toda la infraestructura turística y de la oferta que nosotros bien tenemos en Cañuelas, tendríamos un poco, diríamos que un poco más de ventaja sobre otros destinos y competitivamente podríamos estar, digamos que, en mejor situación. Más que como prestadores, como vecinos, muy conscientes de las medidas que se tomaron y acatándolas y acompañando, que eso también es importante decirlo. Saben que están perdiendo económicamente, pero tienen muy buena predisposición para trabajar junto al municipio, y eso me parece que es valorable, porque habla de una comunidad solidaria, como dice nuestra Intendenta. Aquí estamos pensando en cómo vamos a salir y en el mientras tanto tener toda la seguridad de las medidas que se tomen en Cañuelas sean efectivas. Y la verdad que estamos llevando adelante, de alguna manera, estas condiciones. Por eso todas las áreas municipales estamos trabajando mancomunadamente y en equipo para que se pueda llevar adelante esto que nos están pidiendo, que a nivel nacional se han tomado esas medidas y a nivel provincial también. Yo creo que en ese sentido, los vecinos, los prestadores de servicios turísticos, la comunidad toda, no solo tiene la conciencia de que están haciendo las cosas bien, sino que también se suma, porque esto, como decimos siempre, se hace entre todos. Y si entre todos podemos llevar adelante estas medidas, cuidarnos. El ejemplo más claro fue cuando pusimos en marcha el hashtag Quedate en Casa. Nosotros desalentamos a los turistas a que vengan los fines de semana. Y rápidamente los restaurantes y los hoteles de Uribe Larrea y del Corredor rápidamente cerraron sus puertas, a sabiendas de que podían perder económicamente un ingreso. Pero lo hicieron con conciencia y eso, la verdad que hoy nos permite decir que fue un buen resultado. Yo creo que, bueno, más allá de eso, tenemos que ser optimistas en que, si bien el mundo ha cambiado a partir de esta pandemia, yo creo que la actividad turística va a seguir siendo un motor de desarrollo como lo es hasta ahora. Todos apostamos a que sea así.